Que el corazón así te es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Pensaste en tu belleza y loco voy a parar No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión ¿Qué es? No es tu belleza y loco voy a parar